Y ojo, que Moncloa cuando ve las cosas muy negras llama a Zapatero, llama al grupo de Puebla, pone en marcha a Tezanos, pone en marcha el voto por correo y ayer ya salieron las encuestas de Tezanos que decían que Pepe podía perder la mayoría. Ojo. Y ya empiezan a haber encuestas que dicen que sí, que Pepe puede ganar la mayoría, pero por muy poco. Pero miren esta noticia y a ver si ustedes que son muy inteligentes, ¿a qué les recuerda esta noticia? ¿Se acuerdan elecciones de 23J? Ese puchero 2-3-J, ese puchero multisectorial. Miren la noticia, elecciones gallegas, correos, teme el caos en la tramitación del voto, expatriado, atención, ¿en dónde? De Cuba. Las elecciones gallegas se antojan como una de las más reñidas de los últimos años en lo que a conseguir la mayoría absoluta se refiere. Desde el Partido Popular son conscientes de ello y saben que el voto por correo va a ser crítico en este sentido. Atención a estos datos. Galicia cuenta con una población de 2,7 millones de personas, más otra de 527.000 que viven fuera de la región, o sea, en el extranjero. ¿Se acuerdan del voto CEDA? Es decir, uno de cada cinco gallegos vive fuera de su tierra. 476.366 de ellos tienen la posibilidad de votar por correo, representando más de un 17 del total de los sufragios. En resumen, es una masa crítica para que el Partido Popular alcance o no la mayoría absoluta. Sin embargo, el sufragio por correo es especialmente controvertido en el caso de Hispana América. Fuentes cercanas a la compañía Correos dicen que están nerviosos porque el voto por correo es un desastre, especialmente en Cuba, pero también en otras regiones como Ecuador o Argentina. Y esta última cuenta con la mayor cantidad de gallegos del continente, aseguran. En concreto, en Argentina hay 56.000 gallegos con derecho a voto por los 12.436 de Cuba, los 12.000 de Uruguay, 10.000 de Brasil o los 8.600 de Venezuela. Son los países de la región con más nacidos en Galicia. Se lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero que cuando no nos hacen caso, ensañamos todas las pruebas del puchero. O sea, enseñamos en dos programas, por cierto, que los pueden ver ustedes en YouTube, están ahí colgados, señores del PP, cuando quieran lo pueden ver. Y le dijimos que estaban haciendo nacionalizaciones express a lo bestia. Han hecho más de 500.000 nacionalizaciones express. ¿Y ahora tienen miedo por el tema del voto por correo? Pero si es que ya le hemos explicado lo que es el voto por correo. Señor Vera, es que esta película la hemos contado ya muchas veces. De nuevo viene el caos en el voto por correo. Además, el voto por correo que viene del exterior, donde interviene el señor Sánchez, el señor Marlaska. Y de nuevo correo dice que no van a ser capaces de tramitar todos estos votos por correo. Esta película yo ya la he visto y tuvo un resultado muy malo para el país. Puede que pase lo mismo en Galicia. Pues sabe, o sea, en la medida en que el resultado esté muy ajustado, el voto por correo sí que puede tener una influencia importante. Si no está tan ajustado, pues por mucho que lo quisieran manipular, no tendría tanta relevancia. Ahora, si está súper ajustado y parece que puede estarlo, sí que cobra importancia. Y además, en cualquier caso, lo que es fundamental es que el voto por correo esté bien hecho y controlado. Y hay una sabiduría de cosas que son preocupantes. Por ejemplo, algo que todavía no se ha modificado, él se le ha hecho, porque está así por ley. Y por tanto, así en Galicia se va a producir en lo que se refiere al voto por correo. Es que puede llegar un señor en Cuba con 50 votos y sin presentar las acreditaciones, los pasaportes o los DNIs de los que votan. Y sin embargo puede entregar los 50 votos, como pasó en Melilla. Acuérdese, eso puede ser porque eso es legal en España. Eso puntualmente para las elecciones generales, la Junta Electoral Central decidió que había que presentar el pasaporte o el DNI. El DNI en este caso. Bueno, aquí no se ha dicho nada. Por tanto, aquí en Cuba puede llegar un cubano, que sea español, cubano-español o heredero de españoles, etc. Y puede llegar con 50, 70 votos y puede entregarlos, porque es legal. Y eso no debería estar permitido. Ahora, yo creo que no estamos en un caso parecido al de julio, pero sí que es verdad que si las cosas están al límite, pues la importancia del voto por correo y de cualquier disenso, cualquier operación que se pueda hacer extraña en el voto por correo puede tener una repercusión letal.